Bueno, ha pasado un siglo ya, bueno, dos meses por lo menos, desde mi último vídeo. Os dije que iba a volver al canal, pero bueno, eso, pero qué bueno. Aquí en este vídeo os voy a hablar de Scream 6. Se estrena este viernes, yo ya he podido verla, os voy a dar mis primeras impresiones sin spoilers, ¿vale? No os preocupéis que no os voy a adelantar absolutamente nada de la trama. Quiero que lleguéis a las salas de cine como yo, ¿vale? Que fue toda una sorpresa. Así que nada, empezamos. Bueno, como os he dicho, voy a hablaros de Scream 6. Ya son seis entregas de esta saga, de esta franquicia, que yo la verdad, bueno, ya os hablé de toda un poco la franquicia cuando se estrenó en la quinta entrega, que hice un vídeo dedicado a ello, que os dejaré en alguna parte de esta pantalla o aquí abajo. Ya sabéis que amo Scream, que me parece maravillosísima. La segunda es mi entrega favorita. La primera siempre estará ahí en mi corazón. Y tengo que decir que yo disfruté mucho de la quinta entrega. Es verdad que era un poco diferente y que en algunos momentos sí se hacía quizá un poco repetitiva, porque al final era como un reboot, continuación de la primera. Pero eso, yo me lo pasé muy bien. Lo que no sabía era qué esperar de esta sexta entrega y la verdad es que me ha dejado absolutamente flipado. Los directores de esta nueva entrega son los mismos que la quinta, así que se nota esa continuidad en la dirección. Pero tengo que deciros que esta película es muchísimo más grande, es muchísimo más bruta, es muchísimo más impactante que lo que fue su antecesora y, bueno, todas las películas anteriores. Hay sangre, hay crudeza y de verdad que eso es algo que yo personalmente he disfrutado mucho. Es un poco raro decirlo, porque cuando estás viendo a gente morir de esterripada y cosas así, pues agradable lo que se dice agradable no es. Pero yo, de verdad que me lo he pasado pipa, me lo he pasado pipa. Creo que es una peli que mezcla muy bien los ingredientes de Scream, de esa esencia de Scream, de ese slasher puro, sin olvidarse de esa trama de Scream, cómo es el villano, etc. Y nos aporta algo completamente nuevo. Sí es una película para fans, evidentemente hay que ver las anteriores películas para ver esta, porque si no lo habéis visto os van a hacer muchísimos spoilers. Pero sí creo que han sabido actualizar la historia y han sabido actualizar la marca de Scream. Ya con la anterior sí me pareció que daban algunos pequeños pasos para poder enganchar a nuevos espectadores, a nuevos fans, que están más acostumbrados a otro tipo de películas de terror. Pero esta es que lo eleva todo 20 veces más. O sea, todo lo que os voy a decir seguramente me quede corto. Igual algunos me dirán que soy exagerado, que tampoco es para tanto una vez vean la película. Pero siendo fan de Scream y habiendo visto las películas chorrocientas veces, yo, ya no solo con el opinion de esta nueva entrega, que os adelanto que es espectacular, estaba totalmente embobado viéndola. O sea, yo estaba mirando la pantalla sin pestañear en ningún momento, vibrando con lo que estaba ocurriendo. Y como no sabemos a dónde va la historia, porque no está Sidney Prescott, eso os lo adelanto, ¿vale? Ella dijo que no había firmado el contrato y es una realidad, ¿vale? No le ofrecían el dinero que ella quería. Y además yo tengo que decir que he agradecido que ya no esté, ¿vale? Porque creo que la trama funciona perfectamente con los personajes que hay y que se aleja un poco ya, pues, de esos tres personajes clásicos, de arrastrarlos un poco y alargar sus historias. Creo que que ella no esté aporta muchísimo a los nuevos personajes. Y ya me he ido, ya no sé lo que estaba diciendo. Pero bueno, que... Que no sabía por dónde iba a ir la historia y creo que eso es algo muy guay dentro de este tipo de pelis. Y yo flipadísimo, de verdad. O sea, en dirección, en guión, es verdad que al final uno de los baches que tiene Scream es que es muy difícil innovar dentro de Scream porque todos sabemos las reglas del juego, todos sabemos que hay un asesino, que queremos saber quién está detrás de esa máscara. Pero no sé, yo creo que sí han sabido actualizarlo muy bien y han sabido traerlo muy bien a la actualidad y ofrecernos algo con su esencia, pero muchísimo más moderno. De hecho, cuando terminó el pase de prensa, una persona preguntó de si Wes Craven estaría orgulloso de estas películas. Yo, como fan de las anteriores, quiero creer que sí, porque no se han estancado. Quizá la saga sí que me viene más a la cabeza cuando pienso en Scream es Destino Final. Creo que son dos grandes sagas así de adolescentes, de muertes, etcétera, que tienen algunos ingredientes en común. Destino Final se quedaba estancada ya en la segunda película porque al final, te quiero decir, las reglas eran las reglas y era muy difícil innovar en eso. Y Scream ha sabido hacerlo, creo que siempre ha sabido hacerlo. Cuando vimos la segunda película de Scream, también nos sorprendió ese arranque porque nadie esperábamos ese arranque. Nos sorprendió el juego de asesinos, etcétera. Con la 3 volvieron a sorprendernos, cambiando las reglas. La cuarta también. O sea, creo que Scream es una saga que, aunque tiene una esencia, sabe modernizarse. Y ahora la tenemos a un nivel completamente diferente. Ahora ya Good Bros ha quedado fuera del mapa. Ahora estamos en Nueva York, que creo que es el escenario perfecto. Además, creo que todos los que veíamos cine en los 90, tenemos como Nueva York como muy idealizado por el cine. Así que que ese sea el escenario de una película de Scream, como que nos da mucho juego, ¿no? Nuestra cabeza es una ciudad soñada, una ciudad que no para el movimiento. Y ahora hay un asesino suelto por la ciudad. Así que, no sé, todos esos pequeños cambios que han añadido, creo que hacen que la peli funcione a la perfección. He puesto un tuit hoy a la mañana, bueno, de hecho he puesto dos tuits, ¿vale? Que os voy a leer, por si no los habéis leído. ¿Qué pongo? Scream 6 regresa por todo lo alto, siendo más brutal e impactante. Si tenéis asco a la sangre, hay sangre, ¿vale? Ya os aviso. Tampoco es que vayan a ir a meterte dentro de la herida, pero sí es muchísimo más bruta. Y bueno, sigo poniendo. Esta nueva entrega demuestra la fantástica salud de la franquicia y que siempre puede ser más grande. Más sangre y una ciudad de Nueva York que se siente el escenario perfecto. Scream 6 es la evolución perfecta que necesitaba la franquicia. Yo no he podido disfrutarla más. Desde el segundo cero, con esa escena inicial, hasta su final. Yo creo que esos dos tuits ya resumen muy bien todo, sin entrar en la trama ni absolutamente nada. Y solo os puedo decir que disfrutéis de ella. No tenéis que ir pensando en que vais a encontraros una película ganadora del Oscar, ¿vale? Esto no es toda la vez en todas partes. Ni Star, que ese es un cine completamente diferente. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Eso es un cine palomitero, entretenido, slasher. El típico slasher. Que creo que durante los 90 fue muy importante, con todas esas sagas que salieron, ¿vale? Se lo que hiciste el último verano, Scream, Leyenda Urbana... O sea, hubo muchísimo fenómeno de slasher. Y durante los últimos años se ha visto reducido bastante. Y esta peli creo que puede ser un nuevo arranque. De hecho, lo es. Porque ya han anunciado remakes y continuaciones de Se lo que hiciste el tumbo de verano, etc. Creo que puede traernos ese cine tan guay que tanto disfrutamos. Y eso, que a mí me ha encantado. La verdad. O sea, me ha parecido una gozada. De hecho, es la segunda película con mayor puntuación que tengo yo en mi top de Scream. ¿Vale? La primera seguirá siendo siempre Scream 2. Creo que es una película absolutamente redonda. A esta película le doy... A Scream 6. Le doy 4 con 5 estrellas sobre 5. Es el 9 de 10. La primera ha bajado un puesto. Se ha colocado en el puesto número 3. Pero es que creo, y bueno, como lo dijo un amigo mío, Adri, Scream 6 es la secuela perfecta. Es una secuela que suma a su película anterior. ¿Vale? Porque tomamos como que Scream 5 es un nuevo comienzo con nuevos personajes. Así que esta sería una secuela natural de esa. Y es que es una película que solo suma. Es como Scream 2 que sumó a Scream. Scream 6 suma muchísimo a Scream 5. Así que eso. La secuela perfecta. Tiene más de todo. Más grande. Más espectacular. Y que es muchísimo más disfrutable. De verdad. O sea, yo deseando volver a verla. De hecho, estoy ya intentando convencer para ir a la sesión a las 6 de la tarde el viernes para volverla a ver. Y si hace falta, pues se va el domingo también. O el sábado. O no sé. De verdad. En bucle. Y nada. Poco más os puedo decir. La música me ha gustado muchísimo. Hay pequeños momentos que nos recuerdan a las pelis anteriores. O sea, no quiero que os confundáis cuando digo que es algo nuevo. Que se van a olvidar por completo de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Es otro ritmo. Es otro tipo de agresividad. Es otro asesino totalmente diferente. Con una mentalidad completamente diferente. Pero la esencia de Scream permanece. Y creo que eso es algo muy importante. Así que eso. Disfrutarla. Yo no paro de pensar en la película. Porque quiero volverla a ver. Quiero ver ese opening otra vez. Que también me han preguntado si es el mejor opening de la historia de Scream. Y es muy difícil superar el opening de Scream 1 con Drew Barrymore. Creo que ese opening es uno de los mejores openings de la historia del cine. Sin exagerar. Creo que es totalmente espectacular. Pero el opening de Scream 6 es otro rollo. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, todos los openings anteriores de Scream bebían mucho del opening de Scream 1. ¿Vale? O sea, es verdad que el 2 es más diferente. Porque vemos a una pareja completamente diferente. Que va a un cine. Y ocurre lo que ocurre. Pero los siguientes comienzos sí beben mucho de Scream 1. Y este no. Este. O sea, como decía, el póster de Scream 6. Nueva ciudad, nuevas reglas. Y eso es lo que nos ofrece el opening de Scream 6. Es que os contaría muchísimas cosas. O sea, me pondría a contar el opening. Pero no quiero contaros nada. De verdad. O sea, ir a ver la película. Este viernes se estrena. Disfrutarla muchísimo. Y yo estoy deshaciendo verla en bucle. Creo que es un opening. Que un día que yo esté triste. Voy a coger el Blu-ray. Y me lo voy a poner. Porque. O sea, os puedo describir mi cara viendo el opening. ¿Vale? Era así como. O sea. Y pasaban los segundos, los segundos, los segundos. Y mi cara era la misma. ¿Vale? Los ojos súper abiertos. Sin saber lo que estaba pasando. Sin entender lo que estaba ocurriendo. Y creo que eso es muy guay. Porque yo soy muy fan de Scream. Así que que a mí me sorprenda así. Pues. Es que no hay nada más que decir. O sea, yo solo puedo dar las gracias a los directores. Y a los guionistas de esta peli. Por haber hecho la peli que han hecho. Así que. Nada. Que nos vemos muy pronto. No sé cuándo. Ya sabéis que yo os digo que vuelvo. Pero luego la vida me atropella. Y la vida me lleva por caminos. Que me hacen imposible volver al canal. Pero prometo subir más vídeos. Así que nada. Que nos vemos muy pronto. Adiós. Nada. Que nos vemos muy pronto. Adiós.